¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, bien. Bueno, ahora que te veo mucho mejor. Dime, ¿Pepe y Tito ya están listos? Están terminando de desayunar. ¿Les puedes decir, por favor, que se apuren? Necesitamos calentar con el resto del equipo. ¿Y nosotros cuándo calentamos? ¿Ya estamos listos? ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron las estrellas del equipo? ¡De maravillas! ¡Ganamos sí o sí! ¡Esa es la actitud! ¡Esa es la actitud! ¡Chicos! ¡Apúrense que estamos tarde! Suban al coche, por favor. Vayan subiendo. No vieron, Tere. Chafa. Bueno, Tere, me tengo que ir. Hablamos en algún momento, ¿te parece? Cuando quieras. Chocito, ¿eh? ¿Por qué no me besó? Seguro se intimidó ante mis labios carnosos. ¡Ay, es tan tierno! ¡Chau, chicos! ¡Chau, chau! Muchachos, 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 préstenme atención, por favor. Gracias, gracias. Quiero presentarles a los flamantes refuerzos para este campeonato. Y estoy seguro que con ellos vamos a levantar la Copa de este año. Tenemos dos nuevas incorporaciones. Y aquí las presentamos el señor Pepe González y Tito Lara. ¡Muy bien, señores! Bienvenidos y les voy a presentar al resto del equipo. Aquí tenemos a Héctor, más conocido como el Cazamariposas. Le decimos así porque un día salió muy mal a cubrir un centro. ¿Y qué se le dice a un arquero cuando sale mal? Que salió a cazar mariposas. ¡Buena, Cazamariposas! Aquí tenemos a Rolando, más conocido como Cristiano Rolando. Nuestro querido Palomita Ramírez. Le encanta hacer goles de Palomita. Sí, cabecita. Y finalmente, Cecilio Ambimendoza. ¿Y por qué Ambia? Ah, porque es ambidiestro. Es decir, patea con los dos pies. ¡Ah, qué bien! ¡Qué valentoso! Todavía no ha llegado el equipo rival, ¿ah? Es que, oye, ¿y esos compadres qué tales son? A mí me gustan. ¿Ah? A mí me gustan cómo juegan. Pero les vamos a ganar, tranquilo, les vamos a ganar. Oye, ¿y esa vaina que te estás echando? Ah, esto es fundamental para evitar lesiones. Ay, compadre, yo he visto cómo se echan los jugadores profesionales esa vaina. Franco, ¿no? Sí, sí, sí. Deberían echarse, así evitan calambres. ¿Nos presionan un poco? Claro. Claro. Ya, al toque. A ver. A ver. Eh, ¿cómo se echa esta vaina? Eh, así. ¿Te he hecho, Tito? Bueno. ¡Hala, piti, piti, se siente calientito, compadre! Yo siento heladito. Muchachos, muchachos, muchachos. Acá están los uniformes. ¡Eso! ¡Hala, Tito! ¡Prepe! ¡El saldojo del uniforme! ¡El arquero! ¿Qué está? ¿Para ti? ¡Guata, guata, guata! ¡Guata, guata, guata! ¿Use? ¿Qué está? ¡Ah, claro! No le dijimos cómo se llama el equipo. ¿Sí? ¿Qué significa Use? ¡Unión civil! ¡Miren! Ha llegado el equipo rival. ¡Ah, ya era hora! ¡Ah, ya! Che, Iván, ¿dónde está Ño, ah? Ah, es allá. Al final del pasillo. Vamos a chicar y regresamos al toque, ¿ya? Sí, no nos demoramos. Tranquilos. Adelante. Padre, ¿qué tal, ah? Macano. Ya estamos, ¿ah? Sí. ¡Ja, ja, ja! Hola, ¿tú también vas a jugar? Sí, claro. Amaya, ¿y juegas para nosotros? No, no. Pero por lo que veo, ustedes son del otro equipo. Chicos, chicos, júntanse, por favor. Aquí, aquí. Necesito, antes de empezar, que juntemos nuestras manos. A ver, hoy es un día importante. Necesitamos ganar sí o sí para poder continuar en el campeonato. Tenemos dos nuevas incorporaciones aquí, a Tito y Pepe, que estoy seguro nos van a dar grandes satisfacciones. Y recuerden, recuerden que Unión Civil es mucho más que un equipo. Sí, sí, sí. Unión Civil es un sueño. Sí, sí, sí. Es un sueño. A la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Unión Civil! ¡No! ¡No pasa, no pasa! ¡Vamos, chicos, chicos, ahí llegó el árbitro! ¡Allá! ¡Ahí está! ¿Tú eres el árbitro? Sí, me encanta tocar el piso. ¡Ey! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Sí? Ya. ¡Gracias, gracias! Se los dije, señores. Pepe y Tito son los mejores jales que podíamos traer, ¿eh? Gracias. Así es, muchachos. ¡Se jugaron un partidazo! ¡No! Además han sido los protagonistas de los tres goles del equipo. Así que a partir de ahora los nombro titulares indiscutibles del equipo, señores. Bueno, bueno, bueno. Tengo que agradecerles por darnos la confianza y les prometo que seguiremos chambeando para conseguir el título. ¡Eso! Eso justamente queremos. ¡Un título! Sí, bueno, yo quería decir que me siento muy orgulloso de formar parte de este gran equipo y que a partir de ahora voy a dejarlo todo en la cancha, en cada partido. Y que tengo escrito en mi corazón, ¡Unión Civil! ¡Unión Civil! ¡Unión Civil! ¡Unión Civil! ¡Unión Civil! ¡Eh! Bueno, bueno, bueno. Y después del pulmito, un pulmazo. ¡Y no bache! ¡Y el equipo para la chela! ¡Bien! ¡Gracias!